¡Julian! ¡Julian! ¡Levántate! ¡Despiértate! ¡Es hora de ir a la cuartería! ¡Ay, mamá! ¡Quiero ir a la cuartería hoy! ¡Julian! ¡Ayer te acostaste temprano! ¿Acaso te quedaste jugando con tu tablet? ¡Está bien, está bien, está bien, mamá! ¡Sí, me quedé jugando con mi tablet y no quiero ir a la guardería hoy! ¡Estoy aburrido, pero además ya no me puedo dormir porque ya me despertaste! ¡Uf! ¡Julian, por favor, tómate tu cacao y de una vez para la guardería! ¡Está bien, mamá, pero no puedo tomar cacao! ¡Es que tengo un tremendo dolor de dientes! ¡Au, au, au! ¡Me duele mucho! ¡Y la nariz también me duele! ¡Au! ¡Y las orejas! ¡Au! ¡Ay, Julian! ¡Eso me suena a pura excusa! ¡Me suena que no quieres ir a la guardería hoy! ¡Ay, mamá, está bien! ¡Ya me voy para la guardería, pero si me enfermo en el camino es tu culpa! ¡Yo estoy muy enfermo! ¡Me duelen las orejas, me duelen la nariz, los dientes! ¡Es tu culpa si me enfermo en el camino! ¡Ah, si me da algo en el camino es tu culpa! ¡Adiós, Julian! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Y deja de hacer tanto show! ¡Ya voy a divertirte! ¡No quiero ir a la guardería hoy! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Ah, sí, está bien! ¡Perfecto, me voy a quedar por fuera! ¡No voy a ir a la guardería hoy! ¡Simplemente voy a acabar clase! ¡Hola, Julian! ¡Vamos adentro pronto! ¡No, no, 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 mía! ¡Es que yo llegué un poco más temprano! ¡Y Beatriz me dijo que hoy no iba a haber guardería! ¡Porque todos los niños están enfermos! ¡Solamente tú y yo estamos bien! ¡Entonces dijo que nos podemos ir a casa! ¡No, dijo que tenemos que ir al parque! ¡Sí, exactamente! ¡Dijo que tenemos que ir al parque! ¡Qué extraño, Julian! ¡Beatriz siempre llama a nuestros padres si hay algún problema! ¡Es muy extraño que simplemente haya cancelado la guardería el día de hoy! ¡Te lo prometo, mía! ¡Créeme, es verdad! ¡Vamos al parque más bien! ¡No hay guardería el día de hoy! ¡Mmm, está bien, Julian! ¡Pero espérame! ¡Es tan extraño! ¡Pero yo miro por la ventana y no hay nadie! ¡Ah, no entiendo nada! ¡Bueno, no importa, Julian! ¡Espérame! ¡Vamos al parque! ¡Vamos, vamos al parque, mía! ¡Apúrate! ¡Vamos! Beatriz dijo que teníamos que ir al parque ¡Mira! ¡Guau! ¡El parque está completamente desocupado! ¡Sí, es verdad! ¡Nunca lo había visto tan desocupado! ¡Ahora podemos ir a jugar donde queramos! ¡Mmm, está bien, Julian! ¡Pero todavía me parece muy extraño que no haya guardería el día de hoy! ¡Ah, mía! Si quieres devolverte o ir a la guardería, entonces ve, yo me voy a quedar aquí jugando Está bien, Julian, voy a jugar contigo ¡Mmm, ahora, ¿a dónde vamos? Yo creo que puedo ir al carrusel ¡Mmm, yo ya estoy en el carrusel! ¡Hey, hey! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Mira qué divertido! Este es el mejor día de nuestras vidas ¡Nos estamos divirtiendo mucho! Bueno, está bien, yo también voy a jugar un poco ¡Mmm, Julian! Tú, ruédate por aquí Y yo voy a escalar ¡Uh, no te oigo nada! ¡Uh, estoy volando! ¡Yepa! Mira, Julian, apuesto que nunca has escalado tan alto Mira, estoy en la parte de arriba del muro ¡Wow, mía! ¿Cómo llegaste tan arriba? Yo tengo un poco de miedo a las alturas ¡Julian, Julian, mira dónde estoy! ¡Es muy divertido! ¡Hey, mía! ¡Eres increíble! Nunca he llegado tan alto Es realmente genial Bueno, niños El día de hoy Como hace tan buen clima He decidido que vamos a ir al parque Entonces todos ustedes tienen una hora Para divertirse ¡Oh, no! ¡No, mía! ¡Tenemos un problema! ¡Beatriz y los niños están aquí! ¡Julian! ¡Me engañaste! Dijiste que no había nada en la guardería hoy ¡Es mentira! ¡Oh, mía! Luego te explico Más bien, escóndete ¿De quién son estos morrales? ¡Qué extraño! Voy a tener que llevarlos a las cosas perdidas del parque A la administración en el parque Bueno, niños Por favor, jueguen ¡Oh, no! ¡No! ¡Beatriz descubrió nuestros maletines! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Qué extraño! ¡Qué extraño que algún niño haya dejado el maletín en morral en el parque! No sé qué hacer ¡Ah, qué maravilla! Así deberían ser todos los días de guardería ¡Oh, no! ¡Beatriz está sentada aquí cerca de nosotros! ¿Qué vamos a hacer, Julian? ¡No sé qué hacer! ¡Me van a regañar! ¿Ah? ¿Ese es el maletín de Julian? ¡Sí! ¡Beatriz! ¡Beatriz! Este es el maletín de Julian ¡Sí! Es el nuevo maletín de Julian ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nicolás quiere robarse mi maletín! ¡Tengo que impedirlo! ¡Hey, tú! ¡Alto ahí, Nicolás! ¡No te robes mi maletín! ¡Ya sé que quieres robártelo! ¡Julian! ¡Pérez! ¿Qué haces aquí? ¿De dónde apareciste? Estaba supuestamente enfermo ¡Oh, no! ¡Nos van a descubrir! ¡Y me van a regañar! ¡Y mía! ¡Tú también estás aquí! ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¡Devuélveme mi maletín, Nicolás! Yo no me quería robar nada, Julian Simplemente lo recogí porque estaba ahí tirado en el piso ¡Ah, sé que te lo querías robar! ¡Déjame mi maletín! ¡Julian Pérez! ¡Ven para acá! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Tú deberías haber estado en la guardería y no estabas! Estabas supuestamente enfermo ¡Dime por qué apareces aquí en el parque! ¡Eh, eh, eh! ¡Beatriz! ¡Es que nosotros dos sabíamos que iban a venir al parque! ¡Entonces decidimos venir directamente acá! ¡Eso no es verdad, Julian! ¡Porque yo pensé en venir al parque Cinco minutos antes de venir! ¡Y no le dije a nadie! ¡Entonces no te lo creo! ¡Y Mía, no lo puedo creer de ti! ¡Tú eres siempre tan juiciosa! ¡Ah, lo siento, lo siento, Beatriz! ¡Fue mi culpa! Yo le dije a Mía que todos los niños de la guardería estaban enfermos hoy Y que no había guardería Y por eso decidimos venir al parque ¡Ay, Julian! ¡No lo puedo creer! ¿Decidiste escapar clase en la guardería? En vez de ir a clase ¡Ay, Julian! Ahí estás pintado siempre tú Pues ahora sí vas a tener que recibir un gran castigo Durante seis semanas vas a ser tú quien ordene todo en la guardería ¡Ah, no! ¡No puede ser posible! ¿Ordenar todo? ¡Ay! ¡No voy a volver a hacer esto nunca! Brigitte, no tienes que llamar a nuestros padres, ¿verdad? ¡No los vas a llamar! ¡Ajá! ¡Se me olvidaba ese pequeño detalle! ¡Por supuesto que los voy a llamar! ¡Oh, no! ¡No voy a volver a hacer esto nunca! ¡Me van a decomisar mi tablet!